Toma dos Este ritmo está re piola pa' que la pibamos van a cola y los pibitos bailando siempre dan a la joda ¿Qué suena? Toma dos Adri Music Este ritmo está re piola pa' que la pibamos van a cola y los pibitos bailando siempre dan a la joda Mira las pilas Mueve el circulito para abajo y para arriba Este rumbo se abre, vio la paquera Vivamos a la cola y lo difícil bailando Se prendan a la cola, este ritmo se abre, vio la paquera La piba, vio la cola y lo difícil bailando Se prendan a la cola, mira a la piba Mueve su culito para abajo y para arriba 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 Y renovando el Adri Music Mueve su culito para abajo y para arriba Mueve su culito para abajo y para arriba